Un trago de buen coñac Ya es compañía Encontrarte sin buscar Suerte la mía Conectar nuestras miradas En aquel bar Invitarte una copa Y platicar Pretendiendo algo más Que me culparía El perfume de Chanel Al besar tu cuello Fui tejiendo en tu piel El lienzo perfecto No le dimos importancia A un reloj Ni tampoco al calendario Ni a la estación Cuando evaporó el alcohol Para perdernos Hoy tan solo me acompaña El trago de Genesis Aquí mismo en la barra Donde te conocí Y me atrevo a decir Es por el coñac Puedo oler tu esencia En el lugar Falta tu presencia Pero algo hay de ti Pero algo hay de ti Esperar Y para la una Ya no dolerás Dejo mi fortuna De propina aquí No, no, no Dejo mi fortuna